Hey cracks del fútbol, peloteros de Gol Viral les doy la bienvenida al canal el más futbolero de la plataforma YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansías. El equipo ecuatoriano dirigido por Gustavo Alfaro ha recibido muchas críticas por la falta de gol, sobre todo en los últimos amistosos previo al Mundial de Qatar 2022, pero la solidez defensiva es indiscutible. Piero Incapié, Félix Torres, Javier Arriaga y Robert Arboleda consiguieron brindar seguridad a la saga del tri durante las eliminatorias. Iván Hurtado, leyenda del fútbol ecuatoriano y jugador histórico de la selección, reconoció las virtudes defensivas del equipo de Gustavo Alfaro. Partido a partido han venido consolidándose en términos generales. Hay garantías en la parte de atrás, tenemos un bloque defensivo que nos puede dar muchas garantías sin lugar a dudas. El ex capitán habló también de la polémica exclusión de Bayron Castillo y cómo podría afectar al grupo de jugadores. El tema Bayron Castillo está ajeno a nosotros, hoy no está. Por temas extra futbolísticos, la dirigencia tendrá sus razones por las cuales Bayron no acompañó a la selección al Mundial. Iván Hurtado, leyenda del fútbol ecuatoriano y jugador histórico de la selección, reconoció las virtudes defensivas del equipo de Gustavo Alfaro. ¿Y tú, crack, qué opinas sobre la noticia más importante del día de hoy? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un siguiente vídeo.